... Un grupo de cinco jóvenes profesionales decidió cumplir un sueño, montarse sobre sus motocicletas y dar la vuelta al mundo durante 18 meses. El latir del vino, que comienza a hacer con fuerza. Es andar por caminos sin descubrir, sobrevolar parajes y ver el atardecer. El jamón y ver cómo cortar y conservar la naturaleza y la cocina se dan la mano. ¡Suscríbete al canal!